Si aún no estás invirtiendo y sólo estás guardando tu dinero, lamento decirte que está perdiendo su valor. El motivo, la inflación. Imagina que guardas tu dinero en un colchón durante varios años. Mientras tanto, la inflación sigue aumentando, los precios de los bienes y servicios en la economía. Cuando finalmente decides gastar tu dinero, descubres que no puedes comprar la misma cantidad de cosas que podrías haber comprado en el momento en que lo ahorraste. Esto se debe a que el valor adquisitivo de tu dinero ha disminuido debido a la inflación. Ahora ya sabes la importancia de comenzar a invertir. No lo dudes más y comienza a informarte sobre las alternativas que más se ajusten a tus planes. Hoy te voy a contar sobre inversiones y lo más importante, cómo te benefician. Por eso aquí te comparto los aspectos básicos para tus inversiones. En primer lugar, una inversión es el acto de destinar dinero o recursos a una actividad o proyecto con el objetivo de obtener rendimientos. Pero, ¿qué son los rendimientos? Son las ganancias que obtienes por mantener tus inversiones por un tiempo determinado. Hay alternativas a corto, mediano y largo plazo. En estas últimas, disminuye la exposición al riesgo y por ello se pueden obtener mejores rendimientos. Existen diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos y fondos de capital privado. Cada uno con sus propias características y riesgos. ¿Cómo sé en qué invertir? Es fundamental establecer metas claras. Primero, establecer para qué quieres invertir. Para tu retiro, comprar una casa o financiar tus estudios. Después, ¿cuánto puedes invertir sin afectar tus gastos? Haz un presupuesto, separa tus gastos de mes con mes y dispone una cantidad para tus gastos ocasionales y de lo que sobre, establece una cantidad para invertir. Y planificar. ¿Por cuánto tiempo quieres mantener tu inversión? ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Cómo puedo proteger mi dinero? Toda inversión conlleva cierto grado de riesgo. Por ello, es importante que conozcas a fondo sobre la inversión que vas a realizar. Como por ejemplo, el plazo que va a durar tu inversión, los rendimientos que vas a obtener por ella y bajo qué términos. Si quieres conocer más, no dudes en entrar a nuestro sitio donde podrás encontrar ebooks y un blog con todos los temas referentes a las inversiones. Contáctanos para saber más sobre cómo invertir en empresas con World Tech Capital.